Japón, considerado uno de los países más desarrollados en tecnología, innovación, así como en educación escolar, como en la sociedad. Aunque en la parte de lo social, las mujeres japonesas son vistas como sumisas, sexys e infantilizadas gracias a lo manga, anime y a la cultura popular. Aunque también hay que agregar que es un país muy vasto en historia, historia donde en su mayor parte la gloria y derrotas son atribuidas a los varones japoneses. Sin embargo, hace no mucho tiempo, se empezaría a dar a conocer que las mujeres japonesas tuvieron mucha participación en la historia de Japón, y con participación me refiero no solo a las mujeres que apagaban incendios o cuidaban a los heridos, sino más bien a las mujeres que estaban en el campo de batalla. En esta pequeña cápsula hablaremos de una mujer en especial, una guerrera que a pesar de sus tradiciones samurái, siempre fue leal a sus convicciones, aunque vivió la adversidad de una guerra inevitable y con el conocimiento de que tal vez no se podría ganar esa guerra, aún así iría a luchar en defensa del honor de su familia y su clan. Hoy tengo el honor de presentarles Nakano Takeko, la última, Samurai. Antes de comenzar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita de notificación, esto nos ayudará mucho para seguir haciendo videos. Nakano Takeko nace en abril de 1847, en Edo, nombre que recibía Tokio antes de la restauración Meji. Era hija de Nakano Genai, un general Samurai de élite y de Nakano Koko. Ambos pertenecientes al clan de Aizu, un clan de alto rango con parentesco directo al Shogun de aquella era. Perteneciente a una familia rica y retrocrática, Takeko en muy temprana edad aprendió a poesía y caligrafía, sin embargo, había otra disciplina que debía aprender, esta era el aprender a pelear. Esto debido a que el entrenamiento en artes marciales iba en unión con la educación ética y moral de los samuráis Aizu. A los seis años, empezaría su entrenamiento en la escuela samurái de Akaoka Daizuke, un famoso maestro samurái que se encargaba del estricto entrenamiento de Takeko, a pesar que el periodo de Edo, bajo el mando del Shogun, era relativamente pacífico. El samurái Aizu Daizuke seguía entrenando a sus alumnas y cada vez al entrenar a Takeko, notaba más el talento natural de la pequeña. El entrenamiento de Takeko era tan arduo y severo, que tenía que asestar mil golpes de espada diarios, ya que el motivo de esto era porque ella era una alumna de élite. Takeko se apasionaría por el conocimiento, ya que se la pasaba leyendo las abundantes historias sobre las antiguas guerreras y emperatrices japonesas. Entre las historias, tomaría como influencia y ejemplo seguir la figura de Tomoe Gose, una hermosa guerrera y reina samurái que 600 años antes del nacimiento de Takeko había hecho un último acto de honor y que su historia dejaría huella en la vida de Takeko. Hay que mencionar que en 1853, mientras la pequeña Takeko entrenaba, Edo se convirtió en una ciudad, pasando a tener un millón de habitantes, con una creciente crisis económica y un creciente molestia con el Shogun. Y para empeorar la situación, como siempre, la llegada de barcos provenientes de Estados Unidos al mando del comodoro Matthew Perry. En 1863, ya con 16 años, Takeko se había convertido en una maestra samurái, enseñando a las alumnas más jóvenes en las que se encontraba su hermana menor, Nakano Yuko. Algo que no era muy común, ya que era normal que alguien educada dominara la escritura y la espada, pero Takeko con 16 años ya era maestra en el uso de la Naginata. En ese mismo tiempo, su maestro Daisuke pretendía que Takeko se esposara con un sobrino suyo. Acto seguido, presentaría a su sobrino a la familia Nakano, para pactar el compromiso de Takeko y su sobrino. Sin embargo, esta propuesta sería rechazada por Takeko, ya que su vida daría un cambio, porque tendría que aceptar en convertirse en un tipo de sirvienta de su marido. Eso sin mencionar, que ella ya notaba los conflictos que estaban sucediendo en Edo, gracias a las disputas del Shogundi y el emperador, que estaban afectando a Japón, motivos por los cuales ella no pretendía tener familia. Se dice que en el siguiente, Daisuke molesto por el rechazo de Takeko a su sobrino, haría que el entrenamiento se hiciera más severo, desquitándose con su hermana Yuko, motivo que causó que Takeko retara a su maestro. Aunque no fue una batalla con armas reales, la aflicción de esta así lo parecería. Acto seguido, Takeko derrotaría a su maestro, demostrando que Takeko ya no necesita aprender más, así superando a su maestro. Luego de esto, Takeko saldría de la escuela, para convertirse en maestro en artes marciales, para enseñar a pelear a mujeres y niños. Sin embargo, los conflictos del Shogundi y el emperador se estaban acercando a Edo, motivo por el cual los samuraisais tuvieron que dirigirse al norte a Wakamatsu, para regruparse, ya que Edo habían sido rebasados por las tropas del emperador. Edo pasaría de ser una ciudad tranquila, a un lugar desconforme con el Shogun y peligrosa para los extranjeros, gracias a los conflictos internos y a la llegada de los norteamericanos. Luego de que el Shogun perdiera poder y fuese poco a poco abandonado por muchos samurais que se volvieron rebeldes en su contra, la ciudad de Edo sería tomada en su totalidad, desapareciendo la autoridad del Shogun en esa región, siendo los samurais Aizu, el clan de Takeko, los únicos que seguirían fieles a la figura del Shogun. En 1968, después de la toma de Edo, los samurais Aizu llegaban al castillo de Wakamatsu, ya con bajas considerables en su ejército, y después de dejar el sur, Wakamatsu sería la fortaleza de defensa contra las tropas enemigas. En el castillo de Wakamatsu, la princesa Teru, quien era la hermana menor del señor de la guerra Aizu, se precataría de la limitada tropa que daba de Aizu. Podría su confianza en un ejército, ejército que sería conformado por niños, ancianos y 600 mujeres samurais, ya que al tener un ejército muy limitado y una batalla inevitable, tuvo que recurrir a las mujeres samurais para completar el ejército Aizu. Mientras tanto, las tropas imperiales habían llegado a la región de Aizu, provocando que muchas mujeres escaparan a las montañas, y otras, incluidas las esposas de los generales Aizu, optarían por el sepoku, esto para evitar el abuso, la humillación y la deshonra por parte del enemigo, ya que se corría el rumor que las mujeres Aizu eran abusadas y vendidas como esclavas a los extranjeros por parte del ejército invasor. Por otro lado, Yuko, hermana menor de Takeko y quien la habría seguido hasta Aizu, bajo la frustración de saber que el enemigo se acercaba, estaba decidida a finalizar con su vida. Acto de que Takeko impidió que cumpliera, ya que la guerrera Takeko decidió no suicidarse, y así, las dos hermanas decidirían luchar por la supervivencia de su clan. En Wakamatsu, se había expresido las noticias sobre la habilidad y expertise de Takeko con la Naginata, atrayendo a otras mujeres samurais de la localidad, mujeres que también estaban decididas a luchar por la supervivencia de su clan. Takeko entrenaría sus guerreras para la inevitable batalla que se aproximaba, sin embargo, estas mujeres estaban dispuestas a sacrificar sus vidas por el honor, por sus clanes y por Aizu. A escasos días de la llegada del enemigo imperialista, Takeko y Yuko escribirían sus poemas mortuorios, ya que la traición samurái así lo exigía, poemas que eran los últimos mensajes de los samurái en caso de morir en batalla. Este ritual mortuorio preparaba al samurái para lo que sería una muerte honorable. Llegando el día en que el ejército imperial llegó a los alrededores de Wakamatsu, o con 100.000 soldados para bloquear los accesos al castillo, Takeko, compañía de su madre y hermana, reunirían a sus guerreras para llegar a la manzadilla Aizu en una tipo misión de rescate, para que los que quedaban de los Aizu pudieran regresar al castillo. Sin embargo, al llegar con la manzadilla, un comandante Aizu se rehusaría la ayuda de Takeko y sus 18 guerreras, solo por creer que sería una deshonra que las mujeres pelearan como parte del ejército Aizu, ya que cabe recordar que la gloria de una batalla en el ejército Aizu solo estaba reservada para los hombres samuráis. Acto seguido, al ver la masiedad de su superior, Takeko y sus guerreras amenazarían a su comandante con realizarse poco colectivo si el ejército Aizu se negaba a dejar de luchar. Este acto haría que su comandante recapacitara, dejando pelear a Takeko y a sus guerreras, dejando a Takeko idear un plan para que todos pudieran regresar a Wakamatsu. Al día siguiente, en Yanagibashi, Takeko y sus guerreras junto a los hombres Aizu estaban listas para poner en marcha su plan, ya que el ejército imperial había logrado bloquear uno de los accesos que ya lograban llegar al castillo. El plan se podría considerar una misión suicida, ya que consistía en un ataque directo al ejército imperial, donde Takeko y sus guerreras estaban armadas con aguinatas, mientras el ejército imperial estaban armados con fusiles modernos. El plan, como lo dijimos anteriormente, consistía en un ataque directo contra las tropas imperiales. Mientras Takeko y sus guerreras atacaban de frente, los hombres Aizu atacarían por ambos rangos y así poder abrir un acceso para poder regresar al castillo Wakamatsu. El 10 de octubre de 1868, las guerreras, listas para la batalla, esperarían a que el ejército imperial hiciera los primeros disparos. Esto les daría tiempo a las guerreras de salir y atacar directamente. Armadas solo con aguinatas saldrían al ataque, pero el ejército enemigo al ver que eran mujeres, tratarían de capturarlas con vida, ya que tenían las órdenes de llevar con vida a todas las mujeres. En su ingenuidad, los imperialistas irían de frente a capturarlas sin saber que las guerreras no eran simples mujeres. En las crónicas Aizu se dice que la batalla fue brutal, donde los imperialistas caían provocando muchas bajas, en su mayoría del bando enemigo, y donde Takeko armada solo con su aguinata logró acabar con varios soldados imperialistas, convirtiéndola en el principal enemigo vencer. En medio de la batalla, Takeko caería por un disparo a traición, mientras ella combatía, provocando su muerte inmediata. Nakano Takeko tenía tan solo 21 años de edad cuando murió en batalla. Su hermana Yuko intentaría decapitarla, para evitar que los imperialistas tomaran su cabeza como trofeo de guerra, pero al no poder decapitar a su hermana, le pediría ayuda a un soldado Aizu de nombre Yoshisaburo, para que este procediera al corte. Acto seguido, Yuko iría al templo Hokai de la familia, en donde su cabeza sería enterrada con honor debajo de un pino, donde actualmente sigue descansando, y además fue colocado un monumento al lado de su tumba. Posterior a la muerte de Takeko, Wakamatsu cayó después de 30 días de resistencia, provocando que el emperador Meiji tomara el poder total de Japón. Esto provocaría la evolución de la clase samurai, y sus privilegios, desterrando a los sobrevivientes Aizu al norte, y acabando así, con el poder milenario que tenían los samurai. Esto convertiría a Nakano Takeko, en la última guerrera samurai. En la actualidad, las descendientes de los Aizu, siguen practicando la Naginata como deporte y disciplina, venerando la memoria de Nakano Takeko. Muchas personas, piensan que en la historia, la mujer siempre fue sometida por parte del hombre, sin embargo, la historia de Takeko, demuestra que no del todo fue así. Ella fue una mujer, genuinamente guerrera, que a pesar de las circunstancias por parte de las tradiciones samurai, no se dejó doblegar, gracias a sus ideales y convicciones. Ella no ocupó sentirse superior o culpar al género opuesto, solo lo hacía guiada por sus ideales y convicciones de proteger a su familia y a su clan, aunque esto le costara la vida. Así como lo escribió en su poema mortorio, entre todos los guerreros famosos, aunque no me atrevería a contarme entre ellos, poseo el mismo corazón valeroso. Muchas gracias por ver el video, regálame un like y suscríbete, activa la campanita de notificación para que YouTube te avise de los próximos videos que estaremos subiendo. Gracias totales. Gracias.